Cada día estoy más cerca del gran momento, un momento esperado durante mucho tiempo, para llegar a donde tengo que llegar, a los medios de comunicación, para llegar a todo el mundo. El hecho de revelar enismas y misterios no es un acto de curiosidad, no es un acto de comprender que la humanidad ha sido manipulada y engañada durante miles de años. Todo el montaje completo, sin excepción, de la humanidad es un montaje fraudulento creado por entes extraterrestres. Han estado aquí y están aquí y van a ser echados de aquí a la fuerza, como tiene que ser, durante miles de años. Ya fueron echados en el pasado, volvieron y volverán a ser echados en el futuro próximo. El hecho de revelar enismas y misterios va a ser un caudal, no sólo de información, restaurar a la humanidad, a la verdad. O sea, ya empezar desde los principios más remotos, a empezar a revelar cosas que hoy la gente arqueóloga no haya podido comprender. Ya desde un mismo principio ha sido estafada e engañada a la humanidad, con edades milenarias de hielos milenarios, de hombres trogoditas, medio monos y medio hombres, de saurios que desaparecen por un meteorito gigantesco. ¿Y cómo llegaron los saurios a la Tierra? De ovnis en la antigüedad, de estructuras gigantescas, no sólo pirámides. Hay monumentos y piedras de millones de kilos y estatuas de cientos de miles de kilos. Cuando hace miles de años la gente en lugares no tenía ni madera, ni hierro, no tenía ni papel, ni escritura. O sea, en la isla de Pascua, o sea, en Perú, o sea, en Egipto, donde quiera. O sea, todo es un montaje impresionante. ¿Cómo aparecieron los gigantes? ¿Cómo desaparecieron? Aunque hay registros antiguos en la Escritura Sagrada que se ven montones de gigantes. ¿Cómo desaparecen? Pídense un ejemplo. Para que empiecen a pensar. En Israel, por ejemplo, cuando entran en la Tierra Prometida, lo que es hoy Israel, Canaán, venían de la esclavitud de Egipto por mediante milagros y plagas, y un destructor se les libera de la esclavitud y les prometen una Tierra Prometida que es lo que hoy es Israel. Canaán se llamaba antiguamente, los Cananitas, Amonitas, los Filisteos, en fin, había tribus que ocupaban aquella zona. Pero allí los israelitas ven gigantes y se asustan. O sea, que está escrito, no es una leyenda o algo que se imaginaron. Moisés escribió que efectivamente, doce espías entran a la Tierra de Canaán y ven gigantes. Se asustan y vuelven para atrás. Y por la falta de fe, puesto que dos hombres valientes, Josué y otro líder, Caleb, israelitas también, que fueron también espías, que entraron con, fueron doce, uno de cada tribu, les dice que si Dios les ha librado de las plagas de Egipto, del Mar Rojo abierto, ha destruido al farón y al ejército israelita, bueno, ¿por qué no va a destruir unos gigantes? Pero tienen miedo. Y por aquel miedo a los gigantes, son esclavizados de nuevo en el desierto por 40 años hasta que mueren todos. y entran de nuevo tras 40 años. Pero fíjense una cosa. Cuando entran de nuevo los israelitas, en la misma zona, entran de nuevo, por lo que hoy es la primera ciudad que destruye en Jericó, mediante milagros, destruyendo los muros, y luego van invadiendo la Tierra, ya no se habla de los gigantes. ¿Dónde fueron a parar? Si leen, por ejemplo, en el libro bíblico de números, capítulo 13, versículo 32-33, allí Moisés escribe que los israelitas ven montones de gigantes, se asustan. Gigantes eran tan grandes, más de 10 metros, que los israelitas parecían langostas, chiquititos. Les da terror y miedo y se vuelven. No ven uno, ven muchos allí, en una ciudad. Pero luego ya no se ven. Y antes de los israelitas, mucho antes de que fueran esclavizados, cuando ya sale de Ur, de lo que hoy es Irak, Irak, lo que era Antigua Babilonia, sale Abrán, por orden de Dios, con Sara y su familia, está mucho tiempo, años y años, en la tierra de Canaán, pero nunca se habla de gigantes. Es una incógnita, ¿no?, que ya revelaré. ¿Por qué antes, durante años y años, nunca se habla de...? Y Abrán y Lot y su familia van recorriendo aquella zona. Durante años, décadas y décadas. Pero no se habla de gigantes. Luego sí. Pero cuando entran a la tierra prometida, los israelitas ya no se hablaban más de gigantes. ¿Qué pasó? Son enigmas y misterios que debo revelar. Ahora, voy al punto. En la actualidad, ya hay cada vez más voces que se levantan en pro de que se revelen ya los enigmas y misterios. Hay políticos que ya están declarando a los cuatro vientos, que ellos saben a ciencia cierta, que ya tienen documentación, que los extraterrestres están trabajando con el gobierno norteamericano, que han trabajado antes con Hitler. Hay mucha gente, incluso miembros de la NASA, militares, que lo están diciendo, que ya no es soportable que la humanidad esté siendo engañada y manipulada. Y ya poco a poco va despertando la gente y se dan cuenta. Los extraterrestres le dijeron al gobierno norteamericano, para embaucarlos, le enseñaron algunas filmaciones antiquísimas del Paso del Mar Rojo, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de los gigantes, los saurios, en fin. Escenas perfectamente filmadas de aquella época. Incluso escenas de Adán y Eva. Muchas escenas. Con ello, quiere decir, les embocaron los extraterrestres, le dijeron al gobierno norteamericano que ellos eran los creadores de todas estas cosas y que ellos quieren ayudar a la humanidad, pero que hay que dejar que la humanidad darle tiempo para que se restaure el cerebro a su perfección, que no se puede dar de golpe toda una información, pero que les van a ayudar. Pero que ellos tienen que mantenerse aparte, ellos darán tecnología y ideas y fórmulas a los gobiernos norteamericanos para hacer de la nación norteamericana la policía mundial, el gobierno una potencia mundial, pero que no deben permitir nunca que estos secretos se rebelen, porque es conveniente, porque ellos han creado 30.000 religiones, en especial la más diabólica, el Vaticano, para tener a la gente, por una parte, en miedo, en división, que la gente por ideas religiosas ha estado matándose siempre, ha estado odiándose, y que, bueno, que desmoronarlo todo de una vez, cuando se sepa la verdad, que no es conveniente, le dijeron para la humanidad que no lo pueden soportar, que ya están arraigadas sus tradiciones, rituales, gobierno, Estado, religión, guerra santa, cruzadas, monumentos, catedrales, y que todo eso es desbarate, que no lo pueden soportar, la gente de Cerro ya no lo soporta eso, hay que conveniente poco a poco, le dirán que ya ellos estarán, se harán ver, y ya le dirán a la gente, a la humanidad, dónde estaban, porque todo es una farsa, todo eso es mentira, lo que los extraterrestres le formularon es mentira, es seguir la manipulación a la humanidad, pero muchos científicos, y políticos, y militares, están viendo que es un fraude, están viendo que todo es una manipulación, que la manipulación continúe, por lo cual hay un control en los medios de comunicación, extraordinario y gigantesco, para que personajes, como yo, no lo alcancen, porque si yo llego a la gente, no por un vídeo YouTube, y le explicaré por qué, sino a las masas, que es la idea, la técnica, una noche, están mirando un programa espectacular, millones de personas, en España, y entonces aparezco yo, y explico un par de detalles, para que os enseñe fotografías, afirmaciones, que el tema principal, aunque tengo todo para revelar, son los gigantes en España, es un acto, una acción, un efecto gigantesco, que el cual admira a la gente, de que hay rocas, les enseño, se secciona, no hace falta seccionarlas, con un taladro, de un metro, un par de metros, se ve que hay un cuerpo, se mete un cable, con una división, pon, efectivamente hay un cuerpo, y se mueve, en el momento que trae los hígios, no se mueve, ese efecto, ya es suficiente, para remover las masas, pero la arqueología, siempre lo ha hecho así, lo han hecho conmigo, varias veces, con la cueva de Hércules, muchos ayuntamientos, han amenazado a mis abogados, a mis aliados, a mis colaboradores, en fin, ha habido, una continua amenaza, por procedente del Vaticano, y esto es a su vez, el Vaticano sigue, las cidades tristes, de los extraterrestres, como lo sigue, el gobierno norteamericano, y la CIA y tal, y entonces, pues la arqueología, nunca permitiría, hacer análisis, de alguna desarroca, ya lo sabe, la UNESCO, lo sabe mucha gente, han hecho a la UNESCO, dueña del mundo, o sea que, usted va por el campo, y ve una piedra, y no la puede ni mover, usted tiene en su casa, un subterráneo, que aparece, y aparece en ciertos vestigios, antiguismo, le quitan la casa, y se la tiran, y la arqueología, cordona la zona, y secreto, sumo secreto, y naturalmente, el sacar gigantes, no lo harían nunca, jamás, antes, guerra civil, destruyen España, créanmelo, destruyen con ellos mismos España, explotando, y destruyendo, varias centrales nucleares, creando radioactividad, y una conmoción, y una serie de millones de muertos, para destruir, y desviar, el asunto de las rocas, a un problema gigantesco, ya lo han hecho, con el 11 de septiembre, lo han hecho, con el 23 de febrero, el 11 de marzo, son detalles, que se han sido preparativos, para arrastrar a las masas, aquí o allá, o desviar la atención, a un problema, u otro problema, son técnicas, de la misma manera, yo tengo la misma técnica, es llegar con los medios, y enseñar la roca, automáticamente, el mismo día, como hicieron conmigo, en la cueva de Hércules, en Toledo, arrastrarán los alcohólogos, y acordonarán la zona, ya no permitirán hacer una foto, pero puesto que yo, en esa noche anterior, enseñaré fotografías, y filmaciones, esa gente, que está viendo aquello, se dirigirá, en masa, mucha gente, con autobús, a ver esas rocas, y verán, con sorpresa, que acordonan, al mismo día siguiente, la zona, con policías, guardias, perros, y no permiten, ya la gente verá, claro y evidente, que allí hay gigantes, y como tienen filmaciones antiguas, les enseñaré antiguas filmaciones, de las rocas, ya habrá una presión internacional, para que las rocas se abran, y ya verán, que hay una oposición, de la UNESCO, del Vaticano, de otras religiones, de los ocultistas, de los Illuminati, una oposición mundial, para impedir que eso se haga, por esa misma razón, en un videotube, es un error, ya lo he hecho en otras ocasiones, con la cueva de Hércules, y acordonaron todo, robaron todo lo que pudieron, y siguen robando, me quitaron mi descubrimiento, amenazaron a mis abogados, me prohibieron ir a Toledo, bueno, una serie de amenazas, del fascismo más puro, católico, fascista, en Toledo, hasta el día de hoy, miren en internet, y marquen solo a Alberto Canosa, y la cueva de Hércules, y verán lo que hay detrás de todo esto, pero gracias a Dios, tengo un montón, cada día más, de club, de fans de Alberto Canosa, en Madrid, que están haciendo una labor excelente, esos muchachos, están pegando pancartas, haciendo propaganda mía, por todo sitio, mandando mensajes, a diferentes canales de televisión, en Barcelona, en Chile, en Uruguay, en México, o sea, y yo no sé, cada vez, miro en internet, cada vez recibo más información, de muchos club, gente muy animosa, gente joven, que se pone en internet, ve esta cosa, empieza a despertar la mente, y dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si es verdad, todo esto, y hacen pequeñas promociones, pequeños clubes, jóvenes, chicos y chicas, pero jóvenes, digo ya adultos, claro, y empiezan a mandar información, y cada vez se abre más el cerco, cada vez más grande, hasta llegar a los medios de comunicación, por otra parte, quiero decir una cosa de siempre, yo no soy político, porque hoy en día, la política, no es como antiguamente, se centraba, habló de hace ya 50 años, se centraba un problema en una nación, entonces, cuando esta nación iba bien o mal, había una revolución, como la revolución de Fidel Castro, en otros países, ha habido revolucionarios, en México y tal, con el Zapata, o en otros países, España, aunque sea desagradable, la revolución nacional socialista, de Franco, se centraba el problema en un país, y ese país, o por las buenas o por las malas, creaba un nuevo sistema, un nuevo orden político, pero ahora el problema es mundial, lo cual, una revolución a escala mundial, ya no puede ser más factible, ni positivo con armas, el arma que hoy se emplea, es el internet, y la información, llegado el caso, que a lo mejor llega, se empleará estos grupos de jóvenes, también a la fuerza, porque hay muchos militares, incluso tengo información, de incluso guardias civiles, muy fieles, pues la guardia civil para mí, ha sido objeto de admiración, yo he sido militar, muchos años, para que dista, bueno, y yo tengo dignidad, y honor, y honra, a estos militares, a estos guardias civiles, a estos hombres fieles, que han hecho una obra, durante siglos, vamos, fantástica, de orden, de justicia, y de promover la paz, y aunque sea la fuerza, promover el orden social, en todo el mundo, pues también hay guardias civiles, y tal, que están dispuestos, a cualquier cosa, en el momento que llegue, el momento de la acción, si llega el caso, por otra parte, quiero decir, en España, por ejemplo, hay 6 millones de parados, estos 6 millones de parados, no tienen ya, no tenéis más esperanza, de encontrar un trabajo, si ya tenéis 50 años, olvidad, o sea, pedid la jubilación, que quedéis en casa viendo la tele, porque ya no penséis, haya un trabajo, o buscar algo, una chapuza, que os den un marco la hora, o un euro la hora, se acabó, pero tenéis una opción, lo he dicho muchas veces, apoyarme, uniros, hay muchos grupos, de Alberto González, porque 6 millones de parados, que no tenéis esperanza, de nada, os han llevado al paro, mientras los políticos, y el Vaticano, se ha llevado vuestro dinero, y tienen fortunas, todos, en Suiza, y en otros países, de paraísos fiscales, fortunas, hay hoy, un proceso, de políticos, que están reclamando, evasión de impuestos, con un cálculo aproximado, de un billón, billón, de dólares, imaginaros, lo que se puede hacer en España, en otro país, con un billón de dólares, todo eso evasión de impuestos, luego sus ganancias, son multimillonarias, los ricos, la gente poderosa, los mafiosos, el Vaticano, los monstruos, no pagan impuestos, impuestos los paga, el pobre hombre, y la pobre mujer, que trabaja, con sueño, de tener un trabajo, que tienen que mantener, una familia, unos niños, que no tiene dinero, que no tiene, una hipoteca por vida, esos pagan impuestos, tenéis una opción, uniros a mí, colaborar conmigo, porque en el día, que pueda llegar, a conseguir entrar, aunque hay temor, y miedo, y amenaza, a los directivos, de la televisión, y llega a entrar, en medio televisivo, a raíz de ese momento, verás, que el mundo, se desemboca, se empezará, una reforma, o una revolución, gigantesca, que el mundo, se volcará, con otros pensamientos, será una revolución, para cambiar, el orden establecido, religioso, político, dogmático, un iluminati, club, y de beck, toda esta organización, de poder fáctico, se ve, tiemblan, que se derrumba, todo su orden, establecido, noblezas incluido, por lo cual, el apoyarme a mí, en España, y ya digo, es mundial, pero en España, con que se abra la roca, además, ya he dicho, en el vídeo anterior, que hay mujeres también, en roca, estudias por mí, son mujeres, y cuerpos extraterrestres, como dije en vídeo anterior, en un momento determinado, una sorpresa, vino un diluvio, y tuvieron que huir, a Marte, ahí están, pero aquí en la Tierra, no podían llevarse a cientos de miles, de gigantes, de personas, de mujeres, el material, tuvieron que esconderlos, rápidamente, una acción rápida, en rocas artificiales, y meterlos dentro, en estado de inoxia, no están muertos, en el momento que se abra, empiezan a respirar, y están vivos, y ya verán, que esos cuerpos por dentro, ya les mostraré fotografías, que hay una capa, de especial, dentro del sarcófago, de piedra, dentro de las rocas, para que ese cuerpo, no se estropee, como no hay, es una insolación, una insolización, constante, como por ejemplo, si ustedes meten, algo en una botella de cristal, y lo tapan herméticamente, que no entra ni la humedad, ni el oxígeno, ese material, dentro del cristal, durará para siempre, no se puede corromper, porque no hay contacto, con oxígeno, ni humedad, ni calor, ni frío, así pasa con esos cuerpos, y muchas de estas mujeres, para eso se dejó expresado, cuando se saquen algunas, que ya empiezan a hablar, a moverse, durará un tiempo, en que se restaure su organismo, como si hubieran estado un coma, por un tiempo, y ya le explicarán, esa mujer, de la nave extraterrestre, de la luna, de la luna, ¿quién era? yo lo sé, y lo explicaré, ellas lo dirán también, y cuando le den, a leer los escritos, que encontraron al lado de la mujer, en la nave extraterrestre, de la polvo 20 de la luna, ellas traducirán, lo que son esos escritos, porque hay traductores, del idioma, que hablarán todas, se le verán antiguo, y le explicarán, leerán, qué es lo que dice, yo eso lo puedo decir, tranquilamente, en la historia de la humanidad, el cataclismo de Noé, quién es esa mujer, por qué la dejaron, dónde están las personas, millones, que estaban en esa nave, o sea, eso está en esos escritos, esas mujeres lo traducirán, y no será una, serán varias, para que todas estén de acuerdo, será impresionante, y lo que digo, la atracción turística, de este fenómeno, este descubrimiento, será agresiva, vendrán, cientos de millones de personas, a España, a ver esas rocas, a ver esas mujeres, a ver millones, y qué significa, que vuestra desesperanza, de seis millones de parados, se acabará, se tienen que crear a la fuerza, hoteles, carreteras nuevas, aeropuertos nuevos, cerca de la zona, donde están las rocas, o restaurantes, lugares de turismo, bueno, será una expansión, de riqueza, a escala nacional, como nunca jamás, en la historia ha habido, pero dais en cuenta, que ni los políticos, ni el Vaticano, ni los Illuminati, ni las nobretas, ni el Club de la Unión, no permiten, que estos descubrimientos, se verifiquen, porque se la juegan, porque el capital, por ejemplo, del Vaticano, robado, por medio del terror, y las hogueras, y las matanzas, al mundo entero, obligándoles a pagar, hasta el día de hoy, a la fuerza bruta, en países, supuestamente democráticos, a confesionales, como España, a las miles de millones, acumulando, máximamente, unas fortunas, de millones de dólares, el Vaticano, aparte, que se lo van a quitar, porque, para paliar la crisis, que hay en España, y en otros países, se va a echar mano, a todo ese dinero, que ellos han robado, a todo el mundo, pero aparte de eso, el descubrimiento, de los gigantes, y otros descubrimientos, y la Cueva de Hércules, vendrán todos, y la Arca de la Alianza, en España, será tan, la expansión, turística, tan gigantesca, que vuestro par, vuestros misiles, se acaban, porque a la fuerza, quieran o no los políticos, y si no lo permiten, se tendrán que crear, como en otros países, un partido popular, hecho por el pueblo, ni político, ni nada, ni nada, cada región, su partido político, creado por el pueblo, y ese partido político, de gente del pueblo, nacida en el pueblo, pasando miseria con el pueblo, obligará, y no, y permitirán a la fuerza, porque ya dije al principio, hay guardias civiles, también, o heroicos, que estarían de acuerdo, a empuñar las armas, ha llegado el caso, para colaborar, en que la verdad, se manifieste, y con ello, verá, la cantidad de crímenes, que saldrán de la iglesia, no es tan olvido, y va a salir, el crimen satánico, de la niña Alcácer, en Valencia, en 1992, que colaboraron, y asesinaron, torturaron, muchos políticos, prominentes, y obispos de España, y el niño de Somosierra, el niño Pinto de Malga, la niña Madeleine McCain, y miles y cientos, de miles de niños, violados, y torturados, y quemados vivos, por la iglesia católica, enterrados en los monasterios, todo eso, ese conglomerado, de acciones, y de tumulto, de sorpresa, será posible, cuando se abren estas rocas, y demuestre, con una sola prueba, que todo lo que además, que yo diga, va a ser verdad, porque siempre mostraré pruebas, pero tengo que llegar, a los medios televisivos, así que, parados, y paradas, no tenéis esperanza, os han llevado, los que son ricos, y multimillonarios, se han llevado a esa situación, para que seáis esclavos, y cuando os metan en mi coche, olvidaros ya hasta de hablar, ni de pensar, ahora tenéis una oportunidad, uniros, uniros a estos grupos de jóvenes, y apoyarme, con ello, estáis mirando, el futuro vuestro, el de vuestros hijos, el de vuestros esposos, el de vuestra hipoteca, porque como tengáis esperanza, en que los políticos, van a arreglar vuestros problemas, olvidaros, van a meter la mano en los bolsillos, político, Estado, religión, ocultista, iluminático, Widerberg, nobleza, os van a meter, para que ellos vivan bien, ellos y sus hijos, y siempre queda el dicho ese, que se han inventado ahora, que la gente se ríe, que es dramático, y caótico, ellos dicen, la gente poderosa, que os están arruinando, y llevando al nuevo orden, y a la esclavitud total, su lema es, mil pobres, tienen que morir, para que cien ricos, puedan vivir, ese es su lema.